Música Mi nombre es Ariana Martín, estoy en la Casa de la Cultura en clase de guitarra con el profesor John Fred y hoy voy a tocar la melodía al negro Música Música Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Mendoza, pertenezco a la Casa de la Cultura en clases de guitarra con el instructor John Fred y Vega El día de hoy voy a tocar la melodía al negro Música 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 y y y y y